No, no, que ya está, ya está Que a mí me pide hacer esto Y sé cuál es el de esa locomotora Está aquí Tengo un trío aquí Pues salte de ahí, según caes coge una moto o lo que sea de todas Aunque también te digo, nosotros cuando caemos normalmente echamos cara ¿Te voy a ayudar? Buah Me voy a mandar a uno Pues ya no cuesta tanto Pues soy sin arma ¿Entiendes gente? Sí Voy para allá En lo que cojo un coche Yo estoy ya de caminón Caminón para dónde ¿Dónde estás tú? Ah, vale Entonces para qué ¿Por qué tanto bien? No se le puede decir a este que conduzca a él Y me voy tomando ahí un zumo No sé Coge todo el coche que yo me voy a echar un cubanta A ver Bongo, ¿le necesitas ayuda? Me queda uno Voy para allá Estoy de camino Espera, espera Recógeme, Antonio Espera, que vaya a coger el arma Que no tengo un rifle y el arma Sí, como ya tiene contratado Sale aquí marcado Voy Voy yo en un coche Ya estoy aquí Monta Vale, muestra Vale, no, no Sí, pero ya nos reunimos todos Y ya está Vamos para allá, Antonio Vale Eh, pero espera Con dos de tú Vale Que así me tomo los zumitos No es fina, ¿eh? No es un fío Bueno, me pillo Ya estamos aquí Uy, Antonio Cache Casi ¿Te has contratado a nosotros? Sí 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 Con uno que vamos a uno Vale Ven, bongo Eh, venga aquí ¡Aquieto! Ah, esto es lo del agua Yo pensé que había cogido lo del agua Si no le quieres Me le quedo yo A lo cambio por el del agua No lo tengo yo de agua Luis Eso se quito lo he quitado ¿Vamos? ¿O no? ¿A dónde vamos? ¡Mírale, mírale! ¡Mírales! ¡Coño, toda la tropa! Buenos días, preciosa Buenas noches Que ha amanecido ya Reyeseras Sí, ¿eh? Una diestresilla ¿Habéis todos madrugadores hoy? Sí A Bongo no le grites mucho Que está catatónico Que me duelen los oídos No me grites que no veo bien ¿Qué me piensan? ¿Alguna, no? Sí Yo llevo tres segundos puestos Me voy Mejor que a Fernando, ¿no? Verdad, mirándonos por ese lado No ha quedado mal, Fernando Séptimo Ah, está el contrato aquí ¿Dónde está el contrato? No lo has cogido el contrato este Sí, lo he marcado Aquí Un coche, ¿no? ¿Qué cosa está pegando? ¿Se está pegando? En teorio, vamos Que te vende al culo Mi personaje también, ¿eh? No camina esto como tiene que caminar Si tengo lo del aire, soy idiota Y espérate que ahora voy a coger yo este Mira, Antonio, ahora que se quede al par En el blanco, Antonio Ah, en el, en el En el captarro este hay uno Buah ¡Hasta el millón, Antonio! Muy bien, joder, qué bien La habéis hecho La habéis hecho como los Como los trolls Como los mercenarios De la película, sí Que no he visto Como la película de los mercenarios ¿No has visto los mercenarios? Hoy no Hoy no Hoy no Hoy no Es que Ah, vale Que te la habías puesto Había puesto los mercenarios 3 Para ser exactos No has llegado ni al contrato, ¿no? No he llegado ni al Ni cuando Ya te digo De cuando No salen los No he visto ni las letras Del principio Los títulos del principio No, pero ese era el plan, ¿eh? Se me parece que en este equipo Somos todos muy Muy cinéfilos Para Para la hora de después de que más Sí Hay marcado ahí ¿Váis para allá? No Me voy a dar Voy a quitarla La marca ¿Qué me dejáis atrás a mí? Que no Que no, si yo estoy más detrás tuyo Entonces vengo el que está para allá Estoy buscando la tarjeta ¿Qué tarjeta? La de aquí ¿Aire? Está por aquí la tarjeta Mírala Bueno, no termina de enseñarte mi baile, mira Bueno Creo que hay mal quitas Esto es la mira del aire Yo llevo una espada Llevo una espada que suelta corazoncitos Supusil Vamos a llevar Llevar el supusil Venga Vamos a ver, conchato Aquí tenéis Yo tengo aire Tío Yo tengo más aire Ya, ya, ya No, ya lo sé Se llama flatulencias, eso Te habéis contratado a algún gilí, ¿no? Tres Es que veo que ahora sí que marca a los compañeros y a los Pero a medias Pero cuando estamos cerca, ¿no? No, eso no Les veo, les veo Les veo Vamos a por ellos Vamos a un segundo de ese macho buba Sí Bójale, Antonio Bójale, Antonio Ah, no, que tiene el... Tiene, está ahí luchándose ¿A dónde vamos a dar tiros, no? ¿A dónde los tiros o a por el contrato? A los tiros A los tiros Eh, qué miedo No voy Aquí en la casa hay uno Venga, Antonio, que no llegas al chaval Joder, me tiene que quitar hasta el que me he cargado yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, eso sí! Casi llega Antonio al chaval Sí Y ahora por el otro ¿Dónde está? Ahora por el contrato Ah, hacia el sur Joder Voltando hoy Voy a ir a escudos cerca Sí De hecho, puedo que sea uno de los dos ¿Dónde estáis, chicos? Detrás, detrás Yo detrás tuyo, justo Vale, vale, vale Lo que está aquí a la izquierda Estáis tácticos, con lo que vean Sí Que queremos ir a recogerse pronto No le veo Aquí, aquí viene ¿Dónde? Aquí, al culo Culo tuyo, culo tuyo Están los tres Ayuda por el malo Ayuda por el malo Voy, voy, voy Este camino Madre mía la que me está pegando A ver si me tira Me daño al culo Bueno, espera Primero matamos Luego me daño Va, me mató Dile que te curen Muerto Ahora quieto, Antonio Que no dejes curarte Ahí, tranquilo Es que no pone de Es muy mal enfermo, ¿eh? No pone de su puta Más de enfermo Muy bien, lo habéis hecho de puta madre Ven aquí, champaña Champaña, ¿dónde, dónde? Lo he hecho Buenísimo, ¿eh? Muy buen Tema 11 Hay más gente Que están disparando estos Si, tenéis todavía los chipis Sí, 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 francotirador Francotirador, chicos ¿Dónde? ¿Dónde? Allí Allí ¿Dónde se hace uno? Allí uno de verde En la orilla ¿Dónde? Aquí detrás Aquí detrás Esto es mi trozo Por ahí Hacia donde va Antonio Que está un tío Antonio Todos juntos Vuelve ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Es que nos ve ahora Ahora Joder El fútbolista Allí Fuera Hay otro aquí Sí No le veo en el agua Ah, ah ¿Me disparan por el culo? Ah, no Eso es mi Por el culo, dice Aquí abajo Tengo uno Muy bien, Antonio Ahí es Está fino Hay otro delante Hay otro delante Sí, sí Está tirando por aquí Este ¿Aquí? Ah, no Está el del aire En el agua Uh, uh Para atrás Para atrás Para atrás El del aire El del aire Aquí El del aire Aquí Ya me veo Ah, me ha matado La B Reviva Me esclavo Ahí 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 Muy bien 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 Vamos ¿Dónde andas? Me parece que esto tiene el agua Ah, vale Vale Escúdame más Buah Me han dado Me han dado Mucho Ahí están a la derecha Están aquí Bueno, otro ahí Con un recostilador Un recostilador Lo estoy curando un poco Venga, Antonio Fina, Fina Por el Por la espalda Me disparan Estamos Estamos Dile que te cure Antonio Ya voy Ya se lo he dicho Pero ¿Dónde está? Me están dando Y no sé dónde Ya separen un poco De aquí Otro Venga Está aquí Hasta mi prima La voy a curar Mira No, no, no Quítale ahí Que te matan Se murió Se murió Ah, el CPV CPV mío A ver si hay alguna enfermera viva No, no Pero es que no No puedo Pedirlo yo Que me cubre nadie Sí No El mío Pero ya está muerto Ya no ¿De Bongo se ha ido? Sí No ha sido más práctico que nosotros Sí Yo no la voy a quedarme Más cerca Él hace muerte Se ha ido a Bongo Claro A cualquier posición de francotirador Y mira Su chipigui Sí que está bien Dile que nos cure Si puedes Bongo No A mí no me puede curar Ah bueno Si me da ni a mí tampoco Qué temprano Bueno Ya si revivieran En la furgoneta Sería la otra Y Bongo Se va Contra todo Pero no Estico Va a salvar Otra vez a los Dejate Que todavía Tiene una partida Consolada Está dentro De la tormenta Pero ahora Se despeja Esa No No se despeja No No se despeja A la que bueno Bueno Tiene tres botiquines Dos de daño Hace Lo que pasa es que Necesitamos morir El bot Da igual Da igual Por adentro Pero ya Además Quédate por aquí Que se van a despejar Ahora Eso Ya que podemos Dejate Se están pegando Se están pegando Lo que da rápido Sí, sí, sí Veníse Veníse para acá Sí, por ahí Voy Tenemos la tanda ¿Dónde estás? Voy Cuidado Tengo un tranco 120 No están Cuidado Ahí En el agua En el agua Ahí viene Toma Vení Vení ¿Qué? Uno pone Y si está Uno fuera Uno fuera ¿Qué está Hace eso? Uno ahí Ven para acá Ven comandante Espera Espera Que hay en el agua La hostia de gente Podemos matarles Otro fuera Aquí vienen dos Vienen dos Tocados Si es que tengo Una mierda de armas Yo Lo que sea Tú asusta Antonio Ya Esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me ha pegado Quédate ahí Quédate ahí No te ve ¿No? No Creo que no Vienen 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 Mierda Vamos para adentro Vienen dos Vienen dos Vienen dos No tengo Armas Me jodieron Del todo Están aquí los tres conmigo Otro fuera El de arriba de uno Volvete de ahí Ya Ya Me ir Ya te he sido Sí Pero al otro mundo Sí Señor 5-3 Creo que Estáis en 1-2-2 Sí Sí, sí Hostia O 1-1-3 Mira, mira A tu izquierda Pombo Por arriba No, ese no Es el típico hueso Ah, que todavía Joder Joder, bombo Todavía tiene El chiquibito A comprar mejor Hostia Un cara a cara ¿Eh? Cara a cara Pombo Contra el otro Bombo Contra el otro Bombo Bombo Contra platillo Joder, ya va a ser Viuda contra viuda Ya va a sacar a perros Sí O sea, aquí es donde se va a ver la balea de nombre Bueno No, 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 no No, no 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 A ver si le deja viudo del chipiguiui Está en el coche Está dentro del coche Hombre, Antonio A eso habíamos dejado todos La conclusión Vongo, es tuya Otro segundo puesto No le puedes dar a Antonio Que se va a la cama No le metes presión al chaval No, no, no Presión ninguna A ver si ahora te lleva 27 muertes Joder No, 27 no lleva Lleva 13 13 13, yo 8 Y Antonio les ha asustado al resto 3 ¿Dónde está? O sea, que Son 8 21, 24 O sea, he hecho He hecho yo los mismos muertos que los chipiguis Anterior Pues tienes más o menos la misma puntería La misma puntería Pues misma Mortalidad Uy, ahí Métete debajo casi Del arco ese No sé, no sé Vamos a dejarle Que juego de ahí Ahí está, ahí está Vamos a dejarle Perra Antonio, coño, la has cantado la historia Antes de que haga nada Ay, qué perra Ay, qué perra Yo he visto que le doy la ráfaga Digo, qué más da Antonio, yo no he querido dejarlo Antonio confiaba más en el bongo que bongo ¿Eh? Yo lo veía fácil Pero Pero Le ha pillado Le ha pillado Cagando Yo no lo he visto fácil No, no Pero Tú no has visto No, pero Lo has visto tú a él Antes que la hacía Sí Bueno Pero Antonio Antonio antes ha visto Vamos a la sala Poco se habla de la partida Hasta que acabamos de sacar 27 muertos La cuarta parte La cuarta parte de los tíos Sí, yo creo que está en directo En tres plataformas Hasta que acabamos de sacar Hasta que acabamos de sacar